Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo este video donde les voy a enseñar a continuación el trailer de Miraculous Ladybug precisamente la película Nueva York Héroes Unidos y bueno, y ahora estoy ansiado por ver esta película podría, puede ser que tal vez esté en Netflix para este año, así que estoy muy ansioso de poder ver esta película y bueno, ahora sin más que decir vamos a ver el trailer Gracias por ver el video Bueno, ese era el trailer de la nueva película de Miraculous Ladybug, se llama Miraculous World Nueva York Héroes Unidos y bueno, y como fanático de Ladybug estoy, les vuelvo a reiterar que no me la quiero perder y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao